Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el desarrollo, Mosiati describe cómo este encubrimiento de Monsalve involucra la manipulación activa de pruebas, indicando que el gobierno no solo ignoró las denuncias de la víctima, sino que además habría actuado para eliminar o distorsionar evidencias que podrían incriminar a Monsalve. La ministra del Interior, Carolina Toa, aparece en este relato como alguien que supuestamente no solo conocía la situación, sino que colaboró en crear una estrategia de encubrimiento junto con Boric y otros funcionarios, revelando una dinámica de protección de figuras aliadas al gobierno a cualquier costo. Además, la ministra de la mujer, cuya misión debería ser proteger a las víctimas, es señalada por su falta de acción, lo que Mosiati califica como una gran hipocresía en un gobierno que se autodefine feminista, pero actúa con una marcada insensibilidad hacia las mujeres afectadas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. La crisis la origina un alto funcionario que, parece, cometió de los peores delitos, el de violación sexual a una subordinada en un gobierno autoproclamado feminista y habiendo confesado la denuncia a la primera magistratura, a Gabriel Boric, y este no reacciona. ¿Qué? Estas son las declaraciones que indican, como les decía antes, que la crisis del gobierno es terminal. Porque la guardiana de la integridad femenina, diciendo que sin perjuicio de sus responsabilidades, hay que dar todo su tiempo al acusado de violación, sin preocuparse de la víctima, porque además hay una diferencia, si hubiese sido un portero lo echamos de inmediato, esto es brutal. Todo esto es de una enorme trascendencia, porque en un gobierno feminista, autoproclamado feminista, la presunta, la mujer que habría sido violada, no importó. Ahora dicen, ahora recién dicen que sí les importa, pero es una reacción a la crítica, la verdad es que no les importó. Fuimos electos para trabajar por ustedes. ¿No han trabajado por aquí? ¡Oh! Esta es una crisis grande, tan grande que puede ser terminal. Es una crisis sucia, nauseabunda, de esas asquerosas que intoxican. A ver, usted puede entender que hay crisis política que ocurren en gobiernos por diferencias ideológicas, por diferentes visiones estratégicas, o sobre distintas visiones sobre el rol del Estado, o sobre reformas, o sobre temas constitucionales, o sobre la política económica, o sobre los equilibrios al interior de una coalición gobernante, o sobre la relación con la oposición. No, ahora no es nada de esto. La crisis la origina un alto funcionario que parece cometió de los peores delitos, el de violación sexual a una subordinada en un gobierno autoproclamado feminista y habiendo confesado la denuncia a la primera magistratura, a Gabriel Boric, y éste no reacciona. Y al contrario, le permite seguir ejerciendo sus funciones. Y no sólo eso, el presunto autor del delito confiesa haber revisado videos captados por cámaras privadas, lo que es abiertamente ilegal, sin que el señor presidente, que tiene formación jurídica, sin que Gabriel Boric haya reaccionado ante esta segunda vulneración a la ley, permitiéndole seguir en su cargo y desempeñando funciones oficiales. El martes 15 de octubre, Carolina Toa es informada por el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, de la denuncia de abuso sexual contra Monsalve y del uso de la inteligencia, de la agrupación de inteligencia de la Policía de Investigaciones, o sea, de la Policía Secreta, para obtener imágenes captadas por las cámaras del restaurante Ají Seco Místico y del Hotel Panamericano. La preocupación de Serna es explícita. Monsalve hace uso del sistema de inteligencia de la PDI directamente, sin avisar al alto mando y para un asunto personal. Ese martes 15, a las 4 de la tarde, con 27 minutos, Gabriel Boric le pregunta por el sistema de mensajería Signal a Manuel Monsalve, ¿Vuelves a la moneda? Monsalve no responde. Pasa una hora y 16 minutos y Boric insiste, le escribe, Recuérdame, ¿A qué hora llegas? Sigue el silencio de Monsalve y recién a las 19 horas le responde. Usted comprenderá que no es habitual, bajo ningún gobierno, que al presidente no le respondan de inmediato y que cuando lo hacen es en dos horas y media después. No hay autoridad presidencial. Cuando ya estaba bien oscuro, cuando ya el edificio estaba casi vacío, porque gran parte de la burocracia gubernamental se había retirado, en el despacho presidencial del Palacio de la Moneda se produjo esa reunión fatídica. En el despacho presidencial estaba Su Excelencia, el presidente Gabriel Boric, Carolina Toa y Manuel Monsalve. Este era el trío. En la conferencia de prensa, esa larga de 53 minutos, Boric dice que solo en esos instantes se enteró de la denuncia y de la revisión de las imágenes. Y aquí viene una pregunta que yo diría que es esencial, que es de esas preguntas definitivas. ¿Boric supo que se usaron los servicios de inteligencia de la PDI de la policía secreta para obtener los videos? Carolina Toa, que sí sabía, porque se lo dijo el jefe de la PDI, ¿se lo contó a Gabriel Boric? Lunes 21 de septiembre, punto de prensa de Carolina Toa. La ministra dice que la información que recibió fue desde un primer momento completa, que le contaron todo. Se la entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación contra el ex subsecretario por abuso sexual y violación y que en la investigación también se estaba abordando el uso que hizo de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al primer mandatario. Todo esto lo publicamos en BioBioChile en una nota de Néstor Aburto. O sea, Carolina Toa dice que le informó todo a Gabriel Boric. Conclusión. Desde el día uno, desde el momento uno, desde el minuto uno, Gabriel Boric supo que se había usado la ley de inteligencia para rescatar los videos y analizarlos y no reaccionó frente a la irregular actuación de Monsalve, actuación que podría constituir un delito. Y no solo eso, siguió desempeñando funciones oficiales, como le decía, mientras mantenían ellos dos, Toa y Boric, todo en secreto, todo, durante días, durante 36 horas, hasta que se develó públicamente por el diario La Segunda. Y si no lo hubiese develado ese diario, quizás hasta cuándo. Y esto es insólito, es inexplicable. Naturalmente que todo esto ocurría sin que hubiese ningún interés por la víctima, una subalterna. El reemplazante de Monsalve, ex ministro de Justicia, Luis Cordero, él sí captó la gravedad del asunto. Entonces, en un tono doctoral, con voz engolada, dijo que no se había violado la ley, que se cumplieron los protocolos, intentando hacer un control de daños acerca del uso irregular de la ley de inteligencia. Carolina Toa también enarboló la tesis. ¿Qué dijo Carolina? Textual, de acuerdo a los estándares de la ley de inteligencia, que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Pero, ¿sabe una cosa? La tontera tiene límites. Todo este control de daños fue en vano. Porque Monsalve violó la ley. El problema es que Gabriel Boric lo supo y cayó. Y también lo supo Carolina Toa y se silenció. A ver, le voy a explicar algo. En el sistema de inteligencia participan varios órganos de inteligencia que tiene el Estado chileno. Entre ellos, la policía de investigaciones a través de su brigada de la inteligencia. O de inteligencia. La PDI depende del Ministerio del Interior y opera a través de la Subsecretaría del Interior. ¿Pueden pedir la Subsecretaría del Interior operaciones de inteligencia directamente a la inteligencia? No al mando de la PDI, sino a la inteligencia. Sí. ¿Son secretos sus informes? Sí. ¿Son secretos para el director de la PDI? Parece que sí. Parece. ¿Pueden usar agentes sin identificación y además agentes encubiertos? Sí. El problema es que el artículo 23 de la ley de inteligencia autoriza el uso de medidas intrusivas para los servicios de inteligencia cuando el objetivo sea, y esto es textual, resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, del crimen organizado y el narcotráfico. Aquí está el problema. Porque nada de eso estaba comprometido. La orden de Manuel Monsalve fue ilegal, porque no era para resguardar la seguridad nacional, no era para protegernos del terrorismo o el crimen organizado o el narcotráfico. No era para ninguna de esas cosas. Era para un asunto personal y además delictual. Representó, o sea, le dijo la directora de inteligencia Cristina Vilches a Monsalve que su orden era ilegal, ¿se lo dijo? No. Es verdad. Puede ser que haya sido engañada, que Monsalve le contó una historia. Pero cuando ya avanzaron las diligencias, cuando todo era ya bastante evidente, ¿le dijo en algún momento más adelante, cuando todo era obvio, que esto era ilegal? No. Cristina Vilches, la directora de inteligencia de la PDI, fue destituida. Tenía muy buenos contactos políticos. Era una pluricondecorada. Fue ni más ni menos que la primera mujer a cargo de un servicio de inteligencia en Chile. Se tuvo que ir. ¿Se dio cuenta Eduardo Serna, el director de la PDI, con las primeras indagatorias, después de recibir la orden de investigar la violación que habría cometido Monsalve desde la Fiscalía, de que había una ilegalidad? Sí. ¿Se lo dijo a Carolina Toá acerca de la forma ilegal en que Monsalve había ordenado a la inteligencia? Sí, se lo dijo a Carolina Toá. ¿Se lo dijeron a Boric? O sea, ¿se lo dijo Carolina Toá a Boric? Sí. O sea, según lo que se sabe hasta ahora, ¿actuó bien Eduardo Serna al informar de la denuncia y del actuar irregular de Monsalve a Toá? ¿Lo hizo bien cuando le informó a Toá? Sí. Hay otra pregunta. ¿Solicitó Monsalve, atención con esta pregunta, ¿Solicitó Monsalve la actuación de otros servicios de inteligencia? Sepa usted que se está investigando si actuaron carabineros antes que la inteligencia de la PDI. Javier Armendariz, el fiscal, envió al general Enrique Monraz un oficio pidiendo que informe si la inteligencia de carabineros operó en el hotel, en el restaurante o a sus alrededores. Y esto en un periodo prolongado hasta el día de hoy, 1 de septiembre hasta el día de hoy. Y de ser efectivo, el nombre de los funcionarios y el motivo. Atentí, el oficio enviado a carabineros al general Monraz hasta este instante no ha sido respondido. ¿Algo más? Sí, algo más. Sugiero investigar si hubo intentos desde el Palacio de la Moneda para comprometer a otro servicio de inteligencia perteneciente a las Fuerzas Armadas. Y hasta aquí llego para que se aclaren estas cosas. Queda claro que lo de Luis Cordero fue una intentona fracasada y esto lo demuestra el despido de la directora de inteligencia Cristina Vilches. Porque es imposible parar la avalancha de pruebas que hay sobre este tema. Porque Eduardo Senna la despidió porque ejecutó órdenes ilegales. Y ahora se sabe que los agentes secretos, la policía secreta, no solo se retiraron las imágenes, estos policías, del restaurante y del hotel. El diario La Tercera cuenta que también llegaron a la central de cámaras de la Municipalidad de Santiago, mintiendo, diciendo que investigaban un secuestro. Esto era falso. Y se incautaron grabaciones de esa noche, del 22 al 23 de septiembre, de las calles cercanas a Maquíber, Teatinos, Mojitas, Huérfanos, Morandé, etc. Todo esto en la noche del 22 de septiembre. ¿Se llevaron las grabaciones? Sí, se las llevaron. ¿La policía secreta logró contactarse con la víctima y esta policía secreta mandada por Monsalve? Sí. ¿Cómo llegó la policía secreta hasta la denunciante? Se hicieron pasar por repartidores de delivery. Se caracterizaron. Como que se disfrazaron de rapi o algo parecido para tomar contacto con ella. Me imagino a estos policías vestidos de rapi, como andan vestidos con una moto de baja cilindrada, hasta incluso en una vez hablando con acento venezolano, con una historia aprendida, tratando de entregar un paquete cualquiera. Ustedes saben, al estilo de la inteligencia criolla. Monsalve explicó que esto lo hizo porque estaba inquieto, porque la subordinada no había ido a trabajar. Él dice que quería velar por ella. Otro que simplemente quería tenerla a mano, vigilada. Javier Armendariz, en la audiencia de cautela de garantías, dijo que Manuel Monsalve utilizó su condición y el tipo de funcionario público que era para llevar a cabo una investigación casi paralela y que podría haber, escuche bien, pérdida de antecedentes o evidencias. Monsalve, al delito de violación, podría agregar a su currículum el de obstrucción a la justicia, obstrucción a la investigación. Lo más probable es que sea interrogado por el fiscal Javier Armendariz y luego formalizado. Y esto podría ocurrir ahora, en los próximos días. O sea, desar de la lucha contra la delincuencia va a terminar saliendo de un tribunal con un pito que dice imputado y con esposas rodeando sus muñecas. Esta es, ni más ni menos, la dimensión de la caída. Hay un misterio, hay muchos misterios acá. Pero uno, por ejemplo, que no está resuelto. Los hechos ocurridos en el restaurante Ají Seco Místico y en el Hotel Panamericano en la noche del 22 al 23 de septiembre. ¿Por qué? Después de eso, ¿por qué Monsalve demoró unos 17 días en caer en la cuenta de que no se acordaba de nada? ¿Y por qué después de 17 días echó a andar todo este aparato de la policía secreta? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué, si esa mañana del 23 de septiembre se comunicó poco antes de las 8 de la mañana con su equipo, avisando que no iría al punto de prensa programado a las 8.30, ¿por qué se quedó en el hotel casi toda la mañana? Y si de nada se acuerda, según él dice, ¿por qué sí se acuerda que hubo un forcejeo con la víctima en torno a un taxi esa noche, lo que le originó a la denunciante algunas lesiones? ¿Por qué se acuerda de eso y no de otras cosas? Algo raro, además. Escuche bien. Monsalve entregó su celular a los policías de inteligencia presuntamente para que determinaran si había sido clonado. Es obvio que ese celular, usted lo comprenderá, tiene mucha información reservada, tanto de seguridad como información política. También, por ejemplo, habría vestigios del uso de fondos reservados. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Pregunta para la policía y para Armendariz. ¿Monsalve limpió su teléfono antes de entregarlo o le entregó con toda esa información a la policía? Perdone usted que nos pongamos tan preguntones. Y ahora volvamos a la política. El ambiente en la moneda está envenenado, está ponzoñoso. La abogada defensora de la víctima, María Elena Santibáñez, dijo en Tele13 que personas del gobierno se comunicaron con el padre de la víctima, que él solo habría escuchado. Además, dijo que personas del círculo donde trabajaba la víctima, o sea, en la subsecretaría del interior, la amenazaron con las siguientes palabras. Puedes aparecer muerta o puede pasarte algo a ti o a otra persona. O sea, parece que hay delincuentes en la subsecretaría del interior porque eso es un delito. O sea, que hay un ambiente cansteril en el palacio de gobierno. ¿Para qué hablar de la ley Karim? Porque de eso no se oye padre. Está tan tóxico el ambiente en palacio que sectores cercanos a Boric habrían deslizado la idea que Carolina Toá no le había contado todo al presidente cuando le informó, en concreto el uso de la policía secreta, en un intento por salvar al primer mandatario y someter a Toá a un acto de inmolación. Eso ya no es posible. Cualquiera que critique a Toá necesariamente, por lógica elemental, debe dirigir la misma crítica a la autoridad presidencial porque fue esa autoridad la que tomó las decisiones de que no le importara el uso de la policía secreta, de mantener a Monsalve en el puesto y de no preocuparse por la presunta víctima. Naturalmente que en la práctica las cosas son distintas. Toá tiene las horas contadas y es posible que abandone el cargo en los próximos días cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones de este fin de semana y que por carambola llegue al ministerio Luis Cordero. Toá saldrá del ministerio desplumada y sin ninguna posibilidad de que sea defendida por su partido, el PPD, que está convertido en un partido chico, poco relevante. Habrá terminado también su eventual candidatura presidencial. Carolina Toá está contra las cuerdas pero intenta defenderse. Poco antes de cerrar esta columna, hace poco dijo yo estoy aquí firmemente a cargo de tareas comprometida con sacar adelante esas tareas y en el momento que hemos vivido después de lo que ha sucedido con el ex subsecretario, con mayor razón concentrada en sacar adelante esas tareas. Así habló Toá hace poco y agregó ejerzo mi cargo para cuidar a las personas no para cuidarme yo misma. Esa no es mi labor. Y atención, hace poquito, ahora recién, reiteró que informó todo incluyendo la operación de inteligencia al presidente Boric. O sea, Toá está jugando con dureza. Él también sabía, dijo, y el principal responsable lo da a entender es él, no yo. Las relaciones de Boric con Toá se han deteriorado. Por eso el ambiente está muy malo. Agrega todo esto, la guerra que hay al interior del gobierno entre el Frente Amplio y el Partido Comunista con el llamado socialismo democrático. El responsable, Monsalve, es socialista. La responsable política, la superiora de Monsalve, su superiora directa, Toá, es PPD, los dos del socialismo democrático. ¿Y qué le dicen los Frente Amplistas? Teníamos nosotros razón. Cada cierto tiempo ustedes aparecen con sus vicios viejos. El sábado pasado hubo una reunión de sólo mujeres del Frente Amplio del Partido Comunista. Participaron varias ministras. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la decisión? Faenarse, perdone la expresión rústica, faenarse a Toá. Como le decía, es posible que a Toá le queden horas en el cargo. Ah, y ¿sabe cómo le empezaron a decir los Frente Amplistas a los socialistas? Los chanchos. Así le dicen ahora. Los chanchos. Así de malo está el ambiente. Antonia Cósmica Orellana es la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Es una especie de guardiana de la doctrina feminista gubernamental, la cancervera de la erudición sobre la perspectiva de género. Cuando ocurrieron los hechos, estaba lejos, en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, en esa edificación estilo Art Deco, exponiendo sobre los avances del Estado de Chile, en la eliminación de todas las normas de discriminación contra las mujeres. Se solazaba allá en Ginebra diciendo que en Chile se había avanzado mucho bajo este gobierno. Nadie levantó el teléfono y le avisó de lo que estaba pasando acá. Porque resulta que Carola y Gabriel, así los trata o trataba Antonia Cósmica, habían decidido guardar el secreto de Manuel. Entre paréntesis, tampoco supo Camila, Camila Vallejo. A ella la dejaron fuera de este asunto. Los secretos, cuando son más de dos, ya no son secretos, dicen ellos. Y llegó a Santiago la ministra de la mujer y ese jueves se encontró con la bomba. Mosciati también enfatiza el conflicto interno entre Toa y la ministra de la mujer, señalando una posible crisis de liderazgo dentro del gabinete que reflejaría no solo divisiones profundas, sino también una incapacidad de poner el bienestar de los ciudadanos por sobre los intereses políticos. Este conflicto, según Mosciati, expone la hipocresía del gobierno en temas de género, ya que, pese a sus promesas de defender la igualdad y la justicia, prefiere silenciar a quienes no se alinean completamente con sus intereses, en vez de atender a las necesidades de las víctimas. La inacción y el encubrimiento transforman el discurso feminista en un simple recurso retórico que pierde credibilidad ante los ciudadanos. En conclusión, Mosciati destaca que el gobierno se encuentra en su momento más frágil, atrapado en una crisis terminal. La administración boric, en lugar de ser un bastión de cambio social y equidad, se convierte en un símbolo de corrupción, autoritarismo y encubrimiento, similar al escándalo del caso Cabal, pero más grave en alcance. Esta falta de acción para apoyar a las víctimas de agresiones y su disposición a proteger figuras cuestionadas en su círculo cercano revelan un gobierno que no cumple con sus promesas y que sigue una agenda de protección y encubrimiento de sus propios intereses. Mosiati cierra su análisis afirmando que esta crisis es un desmoronamiento de las bases de este gobierno, dejando expuestos todos los fallos de un sistema que prioriza el poder sobre la justicia y la transparencia. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.